El acorde de mi mayor está formado por los intervalos tónica, en este caso tenemos mi, la tercera mayor que es sol sostenido, también tenemos la quinta justa que es si. Aquí es importante también entender la notación del acorde, es decir, las diferentes maneras que se consiguen a través de los sistemas, que existen también en las notaciones propias que se manejan en cada uno de ellos.